Buenas tardes, nieto viajero. Estoy a plena sombrita de una higuera que la mitad del cuerpo me da el sol. Y el sol está nítido. Ni un amago de sombra. Uf, cómo se está aquí. Bien. No vean el columpio este. Oh, qué bien. El problema es que he venido a ver si cogía algunos higos de esta higuera y los higos que están maduros, mira, en el suelo, pero esos no se pueden comer. Los del árbol están duros. Así que hoy me voy a ir con las ganas de coger un higo maduro de ese árbol porque todos los que he tocado están duros. Me enseñas que tienen tu bastón. O en mi bastón, mira. Mira qué cosa más bonita de bastón tengo. ¿Ves? Es un perro. Si es el amigo del hombre, para que yo no me caiga. Y cuando tenga necesidad de alegrarme la vida, el perro dice, tómate un chupito de lo que yo llevo para ti, mira. Mira qué hay. Un tubo. ¿Y qué hay en el tubo? ¡Oh! ¡Oh! Y mira. ¿Sabe qué es esto? ¿Qué? Esto es un licor que se pone en el café. Y está buenísimo. Eso se llama brandy. O coña, dicen los franceses. Y está de reserva aquí, en mi tubo. ¿Ves? Cuando yo voy por ahí a tomar un café, si tengo ganas de que el café sepa algo más, le pongo el chupito dentro del café. Y se quedan todos mirando y dicen, no, ve, que es lo que lleva. Y digo, ah, un secreto de mi perro. Pero mirad cómo huele. No lo probáis, porque es muy poquito y eso es para mí. Chao, bambino. ¡Uh!